Y ya se empieza a sentir, a ver, a palpitar el MotoGP acá, en todas las motos que van llegando y que se van instalando en el centro de acreditaciones. Lugar y cita obligada para la compra de los tickets. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Termas. ¿De dónde eres? Santiago. Ah, soy de Santiago. Santiago de Chile. Bien. Ah, Santiago de Chile. Perfecto, bienvenido. Santiago del Estero también. Sí, Santiago de Chile. Pensé que era lo nuestro. Bueno, bienvenido. Muy amable, muchas gracias. ¿Tú? ¿Qué veces es esta que venís? Edición. Primera vez. Primera vez. Ah, bien. Bueno, bienvenido, entonces. Te va a gustar, ya vas a ver. Sí, gracias. Hola, ¿de dónde eres? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿de dónde eres? De Santiago de Chile. Bien. Ah, igual que el amigo. Sí, andamos juntos. ¿Es tu primer vez acá? Es mi primer viaje, sí. Muy lindo. ¿Pero te gusta el MotoGP? ¿Fuiste a Tradiciones? Sí, yo soy un motoquero de como de 20 años ya. Bien, bien ahí. Y quisimos venir a este lindo lugar. Me ha impresionado la ciudad. Yo pensé que era una cosa más pequeña. Pero es muy grande y me impresionó. Y la gente, tanta gente que se moviliza en moto. Me ha impresionado. Mucho más que allá con nosotros ya en Chile. Y esto recién es el comienzo. Imagínate lo que va a ser de acá tres o cuatro horas. Claro. Va a ser fenomenal porque todo el mundo con sus motos... Precisamente desde mi pueblo, de los gollanos, de los gollanos, de los gollanos. Bueno, así es. Bueno, yo la moto no es mi fuerte, pero bueno, como aficionado de los fierros, quiero ver siempre una, lo top que hay en cada especialidad, quiero verlo y por eso estoy acá para ver MotoGP. Y seguimos recorriendo el museo. Más y más turistas van llegando. Hola. ¿De dónde sos? De Córdoba. Bien, bienvenido entonces. Muchas gracias. Favorito, piloto favorito acá en el MotoGP. Bien. Bien ahí. Como siempre. Nos seguimos viendo. Miniaturas. Banners. Fotos. Selfies. Mucho color. De a poquito se va llenando todo este gran escenario. De visitantes, fanáticos, turistas. Y nos vamos para el pan, la remera estampada de Hildo Tore. Vamos a ver si les hagamos unas palabras acá con LB11. Hola. Hola, buenas. Buenos días. Buenas, bienvenidos. Nuevo diario Radio LB11. Estamos ahí en la cámara móvil de Multimedio. ¿De dónde es? Yo creo que no es Brasil. Brasil. ¿Otro brasileño? Muchos brasileños aquí en Termas. ¿Hace cuánto que está? ¿Desde cuándo? Sí. Llegué ontem. ¿Ontem? Sí. ¿Hoy? ¿Hoy? Ah, ok. A las 11. Perfecto. ¿Cuántas horas de viaje? Impresionante, louco. Increíble. 500 kilómetros. ¿Con la familia? Sí. Vimos de acá con mi esposa y mi filho. Bien. ¿Algo de Valentino Rossi, seguramente? Sí, sí, sí. ¿Primera vez que viene a Termas? No, cuarta vez. ¿Cuarta vez? Ah, muy bien. Tenemos un fanático, ¿eh? ¡Ojo! Tres años anteriores y un fin de moto. Sí. Este año de carro. Perfecto. Un saludo para todos los santiagueños en la cámara. Sí, sí, sí. Un saludo a Nuevo Diario Web. Nuevo Diario Web. ¡Oye, todo bien! No, 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 no.